Vamos a resolver el problema 37 de la tarea 8, es el capítulo 5 de su libro de texto del Hayat Y nos piden el T-Bening para ese circuito que está ahí Esta fuente tiene un valor de 33 amperes, hacia abajo Y vienen varias opciones, varios incisos, perdón Nos piden el inciso B, que es encontrar la RTH Para, ah de hecho nos piden, perdón, no nos piden el equivalente de T-Bening, disculpen Nos piden la R de T-Bening Entonces nos piden encontrar esa RTH con el método de T-Bening, que es apagar fuentes Ok, y eso pues creo que es algo que podemos hacer de forma muy sencilla Hagámoslo Entonces pues ya sabemos que esta se va También se va esta, recuerden que esta es de voltaje Y las otras son de corriente Entonces Vamos a ponerlo en rosita Estas eran de corriente, ¿se acuerdan? Esta y esta Pero Esta de aquí Es un corto Entonces ahora vamos Habiendo apagado las fuentes Vamos a encontrar la resistencia de T-Bening Combinando Me disculpen Combinando resistencias Primero si está en serie, ¿no? Sería 6 Más 17 igual a 23, ¿no? Ah, pero no sé No, no, no No tiene caso ni que hagamos eso ¿Para qué? ¿No creen? Ok, está en serie Pero a la vez está en paralelo con un Corto, ¿ya vieron? O sea, sí Adiós Por lo tanto El circuito que nos queda es La resistencia de 4 La resistencia de 9 La resistencia de 2 Y mis terminales que no puedo perder, ¿verdad? Y ahora sí Sería un paralelo de 9 Con 4 Con 2 Y bueno, pues eso es Súper sencillo, ¿verdad? Paralelo de 9 Con 4 Con 2 Y eso me da 1.16 Ohms Y ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!